Un tráiler de doble rodado que habitualmente traslada con bustolio volcó en la carretera Pascuaro-Morelia, a la altura de la comunidad de Tiripetío, perteneciente a esta demarcación de Morelia, lo cual dejó únicamente daños materiales de acuerdo con la información obtenida en el lugar de los hechos. El accidente fue la mañana de este miércoles en el kilómetro 23 más 800. El tractocamión siniestrado es uno de la marca Kingwood, de color blanco a con azul, con placas de circulación 26A-A7T del Servicio Público Federal, con razón social Global Gas y contenedores con logotipos de la empresa Reteza. No hubo víctimas que lamentar. Al sitio llegó el personal de auxilio vial, mismo que dio abanderamiento, mientras que los oficiales de la Policía Federal División Seguridad Regional se encargaron de hacer el estudio técnico del percance. Por unas horas el tránsito por el área fue de un solo carril, pues la cabina del camión invadía parte del camino. La unidad estaba volcada sobre su costado derecho. Así pues, serán los peritajes emprendidos por los federales los que determinen qué fue lo que provocó este accidente.